Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Macron advierte el del riesgo de escalada del conflicto de Ucrania. El presidente francés advirtió este miércoles el riesgo de escalada del conflicto en Ucrania y alertó sobre el nivel sin precedentes del conflicto híbrido con las prácticas nefastas de algunas potencias a nivel digital. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Macron presentó la revisión estratégica de la defensa francesa, un documento que se elabora cada cinco años y que ha sido influido por la invasión rusa de Ucrania y por el aumento de las advertencias híbridas a la seguridad. Lo que ocurre en Ucrania es una aceleración masiva y una clarificación de señales que habían aparecido en el pasado y que hacen indispensable que revisemos nuestra reflexión. Sobre la defensa, afirmó en un discurso a bordo de un porta helicópteros en la base naval de Tolo. Este conflicto de Ucrania aclara el estado del mundo en el que estamos, el debilitamiento de normas y de tabús, la borrachera de apetitos en un momento peligroso en el que el antiguo equilibrio está impugnado y el nuevo no ha llegado. Macron avisó de que, además de las advertencias tradicionales, como el conflicto de alta intensidad entre países, ahora se suman el uso creciente de drones o la banalización del lanzamiento de proyectiles en Ucrania o Arabia Saudí. También de que en el futuro esas advertencias podrían extenderse a la tecnología cuántica, a la inteligencia artificial o a la hipervelocidad. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Pues nada, como digo, muchísimas gracias ya a la gente que se está suscribiendo. Como siempre, podéis apoyarnos por varias vías. Ya sabéis, en la página web tenemos tanto una pestaña para aportaciones como acceso a los libros, como por aquí por Twitch y en YouTube tenéis el botón de súper gracias. Aquí las suscripciones, los bits, hay mogollón de formas de apoyar. Todas son bienvenidas. Ahora mismo lo que más ayuda sería la campaña de goteo. Como sabéis, hemos añadido una pequeña recompensa. Ahora si alcanzáis las cifras en las cuales corresponden uno, dos, tres libros, los que sean, podéis elegir entre el de Ucrania, Fuego en el Horizonte, ya sabéis, en relación con España, cinco escenarios en el mundo, también el de China y ahora podéis solicitar también el de Afganistán, a pesar de que es un libro en el cual participo, que no es 100% del equipo. Pero como digo, ofrecemos así un nuevo incentivo, así como que si donáis varias veces, pues sumamos las cantidades y os damos más recompensas, las que correspondan. Así que bueno, pues muchísimas gracias porque ha ido bastante bien esta semana y de nuevo a dar ese empujo. Vamos a llegar entre todo, ya lo veréis. Y comenzamos con Ucrania, si quieres. Andrea, puedes porfa proyectarme el mapa, que seguro que ya lo tenemos en pantalla. Y os comentamos las novedades, que como habréis visto, son más fuera del terreno que dentro. Por decirlo de alguna manera, la campaña aérea, que comenzó a hacerse bastante extensa durante el mes de octubre con lanzamiento de misiles, pero sobre todo el tema de los drones, drones kamikaze, también drones rusos, pero sobre todo drones iraníes, está causando bastantes daños. Hemos visto el gobierno ucraniano como ha asegurado que la infraestructura energética estaba muy dañada y no tanto, no era tan importante quizá cuántos objetivos habían sido tocados, sino el porcentaje de la electricidad que dependía de los que habían sido alcanzados. Esto fue lo primero que empezamos a conocer. Después hemos visto que los daños en la red eléctrica tienen efectos también en la red de distribución de aguas de algunas grandes ciudades. Dos de las más afectadas, como os comentábamos esta semana, serán Kharkov y Kiev. Bien, pues durante estos últimos días se están dando muchos relevos en algunas de las instituciones encargadas de la energía a nivel local, en Ucranergo, la eléctrica. También el gobierno está poniéndose al cargo de algunas infraestructuras esenciales que podían estar en manos privadas y hemos conocido que los apagones que se estaban produciendo de manera más o menos controlada para intentar que no se sobrecargara la red eléctrica, este racionamiento de energía, sobre todo en Kiev, está teniendo ciertos efectos muy relevantes. Entonces vamos a hablar de dos evacuaciones de las que se está comentando mucho durante estos días a un lado y a otro del frente. Tenemos la que estoy comentando ahora es la potencial evacuación de ciudades en el lado ucraniano. Hay quien ya habla de que llegado el momento en el cual quede completamente dañada, ahora mismo se ha hablado de 70%, que se ha podido restaurar rápidamente o no en algunas ciudades, pero Kiev estaría fuertemente tocada. Vamos a ver cómo evoluciona porque estos apagones se están haciendo muy a menudo y se comenta eso, que si se dieran apagones porque dejara de funcionar completamente la red eléctrica y también la red de suministro de aguas, se podría tener que realizar una evacuación o asumir el gran problema que implicaría mantener la población sin acceso imaginado a agua, a electricidad, sin luz, a las puertas de un invierno en el este de Europa. Es decir, vamos a ver qué medidas se toman y cómo se toman. Esa es una de las primeras cosas que en general afectarían a este lado del frente, el lado ucraniano. Sin embargo, también hay otra evacuación que se está comentando mucho en el lado ocupado por Rusia, que es la evacuación de Gerson. Gerson es la capital del Oblast homónimo y, como decimos siempre, es la única capital de provincia, que han conseguido tomar los rusos durante esta campaña, la de 2022, la de la invasión. Vemos cómo los ucranianos han dado un impulso fuerte en el norte a la recuperación de terreno, que ha quedado parado, pero siempre manteniendo los ataques, los bombardeos sobre Novakajovka y Gerson, intentando destruir la presa de Novakajovka y el puente de Antonovsky en Gerson. Dio resultado porque los rusos tuvieron que reparar ambas infraestructuras a marchas forzadas. La presa no ha sido destruida todavía, pero los rusos ya están hablando de que podrían tener que plantearse evacuaciones más amplias, no solo en Gerson, ya que hay riesgo, quizá no tanto, de que los misiles o ataques ucranianos puedan destruir la presa, sino de sabotajes, que eso sí que sería más probable que consiguieran hacer daños a la presa. Más allá de que se trate de una presa y que pueda causar inundaciones, como pasó cuando los rusos volaron la de Kriboisrog, tenemos la información de que es uno de los únicos dos puentes que pueden más o menos estar operativos en el río Dnieper, en la región de Gerson. Por lo tanto, la destrucción de esta infraestructura imposibilitaría que los rusos reforzaran el flanco occidental, quedando incluso embolsados, podría llegar a suceder. Se han instalado líneas de defensa en el norte. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. Gracias por ver el video.